Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Tenemos un día bastante intenso, producto de la Semana de la Movilidad Sostenible. La ventaja de la coyuntura política por revisión de un tramo del corredor ha forzado para nuestro beneficio conocer información que de otra manera sería manejada como privilegiada y confidencial. Conoceremos el avance por componente y detalles revelados recientemente sobre las discusiones jurídicas. Avance de obra con corte al 31 de diciembre de 2022. Avance general 18.26%. Adecuación de terrenos del patio-taller 68.37, un 25% más adelante del cronograma. Deprimido calle 72, 7.27%. Aquí sabemos que van atrasados, pero no lo revelaron oficialmente porque no es conveniente. Gestión predial, de 1.427 predios, están pendientes 84 en 28 lotes que según ellos no afectan la ejecución. Traslado anticipado de redes, 95.07%. Dicen que tampoco generarán interferencia en el plan de ejecución. El tercer frente de ejecución será el reemplazo de los puentes en la avenida 1 de mayo con 68. Empezarían pilotaje en febrero de este año. También este año esperan iniciar el proceso de fabricación de dobelas o segmentos de viaducto para llevarlas a los tramos donde empezarán a construir el viaducto. Iniciarían desde la estación 1 hasta la estación 16. Esperan aproximadamente en junio empezar estas labores en la estación número 8. Reportan 4.200 personas trabajando en este momento. Detalles jurídicos. Conocimos por informantes en el círculo del gobierno que se tienen tres conceptos jurídicos y todos coinciden que es posible cambiar el objeto del contrato para construir una parte subterránea. Inclusive, el contrato no rechaza explícitamente hacer tramos subterráneos. En cualquier caso, en todo cambio debe hacerse de mutuo acuerdo entre las partes. Esto es, entre el concesionario y la empresa Metro de Bogotá. Y debe estar dentro de los parámetros definidos en la Ley 80. Algunas sentencias de la Corte, varias mencionadas en este canal hace meses, son C300 de 2012, C119 de 2020 y C207 de 2019. Como antecedente se registra lo que ocurrió en la concesión de Opaín para el aeropuerto El Dorado. En aquel tiempo, el concesionario propuso reemplazar una vieja edificación que tenía que ser remodelada. El cambio consistió en derrumbar y construir en lugar de remodelar. Palabras alcaldesa sobre posible cambio de un tramo a subterráneo. Esto nos dijo la alcaldesa. La posición de la alcaldesa de Bogotá, la posición de la candidata a la alcaldía de Bogotá y la posición de la ciudadana Claudia López es que el metro no se para, que el metro se hace. No es Bogotá la que está pidiendo parar y cambiar la primera línea al metro. Es el presidente Petro. Y con mucho respeto vamos a atender su solicitud técnica y jurídica. Pero la posición de Bogotá es una sola, siempre ha sido la misma. Y es que nosotros preferimos terminar la obra que estamos haciendo que causar cualquier retraso o cualquier sobrecosto. Esa es nuestra posición. Atendemos la solicitud del presidente, por supuesto, con todo respeto. Si hay algo que se pueda mejorar, estamos dispuestos a evaluarlo. Pero mi posición ha sido la misma desde el 2019. Este proyecto yo lo encontré contratado. Y lo que hemos hecho es pasar de un contrato a esta obra, para que los bogotanos puedan pasar de esta obra a tener al fin su primera línea del metro y todos los beneficios que trae. Nuestra prioridad es que con el gobierno del presidente Petro aseguremos los recursos durante mi mandato del Regiotrán del Norte, el segundo tren eléctrico que tendrá Bogotá, y de tres cables. Esa es mi prioridad de cofinanciación. El presidente lo sabe. Yo he sido muy clara con el presidente en este tema. Bogotá no va a aceptar que le cambien sus prioridades, el Regiotrán y los tres cables, por la plata de una eventual modificación de la primera línea. No. No. Si acaso tendrán que ir las dos cosas al tiempo. Ahora, como les dije yo ayer, el Regiotrán cuesta unos 10 billones de pesos. Los tres cables cuestan cerca de 1.2 billones de pesos. La modificación que quisiera hacer el presidente cuesta unos 12 billones de pesos. Mi trabajo es conseguirle plata a Bogotá. Si hay 25 billones de pesos adicionales para Bogotá, qué dicha, qué dicha. No nos vamos a poner bravos, por supuesto, bienvenidos. Pero 25, no 12. Porque no vamos a cambiar de prioridades. Entonces, mi posición es clara. Pero la posición del presidente también es clara. Y estamos atendiendo con todo respeto y con toda diligencia su solicitud. Plato fuerte, modelo BIM, desde Patio Taller hasta la Estación 3. Hoy nos compartieron por primera vez un viaje virtual, tomando los diseños que, según comenta Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá, son de los estudios terminados y que están en proceso de revisión. Este es un tema muy importante. Los estudios y diseños definitivos. Cada detalle del Metro de Bogotá se está diseñando en BIM. Lo cual quiere decir que todo está digitalizado. Todo. Absolutamente todo está digitalizado. Y podemos ir haciendo los ajustes pertinentes que necesitemos. Pongamos el video de los estudios y diseños. Cuando nos preguntan, bueno, ¿cuándo están los estudios y diseños definitivos? A cada detalle, cada centímetro de todas las estaciones, de todo el viaducto. ¿Cuándo lo vamos a tener? En marzo de este año. Tenemos al detalle específico. Aquí hay una imagen del BIM. Es el acceso al edificio administrativo. Que está aquí en este Patio Taller. Que va a quedar aquí, que lo veíamos acá. ¿Esto que ven en foto aquí? Es este acceso. Exacto. Así van a quedar los edificios que van a estar construidos en este Patio Taller. Esto que estamos viendo es el producto de la integración de planos de diseño, planos arquitectónicos, estructurales, hidráulicos de las redes de incendio que permiten construir en esta plataforma de última tecnología y mirar cómo va a quedar, cómo son los muebles, cómo son el ancho de los corredores, por dónde va a circular la gente. Estamos en la zona de cafetería del edificio administrativo porque las personas que van a trabajar aquí van a tener que tener los servicios de cafetería y servicios de instalación. Y vamos a poder construir con esta plataforma al detalle cada una de las partes del edificio y mirar cómo ingresa materiales, cómo se coordina la ejecución. Aquí estamos viendo lo que es la parte de talleres, talleres de mantenimiento, de pintura, talleres rutinarios, la vía de pruebas que hoy tenemos que tener terminada en el 2025 y el haz de distribución de línea férrea que distribuye los trenes a las cocheras, a las áreas de mantenimiento, a las áreas de talleres, a las áreas de limpieza. Y vamos a coger el ramal de salida del Patio Taller que queda allá donde están las piloteadoras y vamos a pasar por la máquina de lavado y el control de despachos de los trenes para iniciar el viaducto. Rápidamente vamos a acelerar el video para llegar a la estación 1 y luego vamos a mostrar cómo sería el diseño de las estaciones. Allá vamos en el viaducto, salimos del Patio Taller. Arranca el viaducto que ya está diseñado también. Y esta es la primera estación, la que vamos a ver en Gibraltar. Esta es la del parque Gibraltar, es la estación 1, se integra. Comentario editorial, termino como empecé. Esta coyuntura nos permite saber más detalles que no serían revelados ni con PQR. Por ahora todos ganamos en el derecho a estar informados. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.